Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Acompáñenme a ver cómo fue que le pinté el cabello a mi hermana color cobrizo. Primero empecé decolorándole el cabello ya que para que le agarrara mejor el color cobrizo. Y aquí solamente pues estaba retocando, aplicando un poquito más de decolorante para llegar a un amarillo-naranja más o menos. Es el color que buscábamos para que le quedara bien. Y pues en realidad cuando uno hace decoloración sí se toma varias horas. Así que yo le dije que nos vamos a tomar un buen tiempo. Ya empezamos como alrededor de la una y ya terminamos un poco tarde. Pero pues así es el proceso. Y pues les recuerdo que no olviden en suscribirse a mi canal, compartir mis videos y darles like. Y pues sigamos viendo este cambio de look. Y pues aquí ya solamente estaba esperando a que tomara ese color amarillo-naranja. Ya en la parte de abajo ya le había quitado los aluminios porque sentí que ya le había quedado su color. Al igual aquí ya nada más estábamos esperando por la última parte que fue la de enfrente. También le apliqué el decolorante en la raíz porque pues ella lo quería desde la raíz. Ahí ya es opcional pero como ella lo quería. Y pues aquí ya solamente le estaba lavando el cabello. Ya después de aquí así fue como se le miró. Claro que cuando tenía el decolorante se le miraba muy amarillo pero ya a la hora de lavarlo pues se mira un poquito diferente. Pero pues este era el color que buscábamos así que pues está bien. De aquí ya solamente le voy a aplicar lo que es el tono. Y pues ahora solamente le estoy aplicando el tono. Ya después de unos minutos se lo enjuagué. Y pues así es como se miraba mojado. Mojado sí le agarró el color que ella quería pero a la hora de secárselo se bajó muchísimo el color. Y pues no era lo que estábamos buscando. Así que pues tuve que aplicarle otro tono más rojizo. Y pues ya aquí cuando le apliqué este sí se notó una diferencia que le iba a quedar más cobrizo. Y pues sí ya a la hora de lavárselo. Así fue como se miraba. Se mira un poco rojo pero pues también es la luz. Que no teníamos muy buena luz. Y ya aquí ya fue cuando se lo sequé. Este era más el tono que buscábamos. Así que ya lo dejamos así. Y pues ella también quería un corte de cabello. Así que le corté las puntas. Y pues este fue el resultado final. Pues ahora Zaylee muchas gracias por darme la oportunidad de hacerte tu cabello. Espero que te haya gustado.